Gracias. Esto de hacer solitarios es bastante aburrido. No estoy aquí para jugar a las cartas. Ya sé que tú no estás aquí para jugar a las cartas, ni estás aquí tampoco para darme algo de conversación. A veces parece que más que agentes del CNI sois unos puñeteros robots. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? ¿Qué pasa? Bueno, tenéis 10 minutos hasta que venga el próximo guardia. Ustedes veréis, ¿eh? Cabrones, 10 minutos. ¡Está flama! Pues yo creo que me voy a meter a pintor, porque estoy viendo que el celador no me da para el Ferrari. ¿Tú qué te has metido? Yo, un bocata calamares, que flipas, que me salen. Es mi especialidad. Ah, ¿vendes bocata? Yo hago un poquito de todo. Así que si te quieres poner fino filipino, ya sabes dónde estoy. Si no es eso, tita. Él engaña. Ella te respeta tanto que quería contártelo en una carta. Claro. ¿Cómo puedes ser tan miserable? No te acerques más, Héctor. Eres un cabrón. Cuando vi a Marta así no me lo quería creer, pero ahora encaja todo. ¿Tú has visto las fotos de tu ex? Son iguales. ¿Qué quieres? ¿Que lo pasamos por alto? No te vas a librar, Pablo. Sé que has cometido algún error. Y yo lo voy a ver igual. Chavales. Que tono, ¿eh? Bronca, murtita, ir pa' casa. ¿Qué haces en medio del camino? Marta. ¿Qué es eso? ¡Brujas! Mañana arderán el labio. El beso de despedida que le ha dado a su policía no era de preocupación, Fátima. Estás comprometida con Jali, Fátima. Toda la familia lo está y no voy a permitir que nos avergüences. Lo único que avergüenza a esta familia eres tú con tus negocios. Tardo o temprano vas a tener que decidir de qué parte estás. O con nuestra familia, o con él. Marco.